Hola amigos, ¿qué tal estáis? Aquí estamos en el lobby esperando, bueno, esperando a buscar partida, ¿no? Vamos a ir buscándola directamente y vale, esto es un experimento, o sea, quiero decir, quiero aprender a jugar el Mesmer y estoy practicando, no tengo ni idea, no voy a explicar esta build, no es una build meta, voy a jugar una partida totalmente free, vamos, una partida cero competitiva y espero no molestar a los jugadores, haré lo que pueda y pues eso, vamos a probar a este Mesmer. Yo lo había jugado, si veis en mi canal tengo vídeos antiguos, pero bueno, que hacía, como quien toca un teclado, o sea, un teclado, digo, un teclado musical por primera vez, ¿no? Que empieza a tocar notas de forma random, pues yo igual. Y algo parecido voy a hacer hoy, es decir, no sé jugarlo, no sé jugarlo y de hecho este vídeo me viene genial, porque así igual en los comentarios, mira, ya estamos ahí, en los comentarios, pues me dejáis algún tip y algún truquito, alguna build, porque he estado probando, he estado probando dos builds a condis y al final he probado esta que es, que esa, es DPS, no daño directo, no condis y vamos a ver que, que mapa ha tocado, no, ah bueno, espera que no es, no tío, no, bueno, es lo que hay, es lo que hay, ¿qué vamos a hacer? Me flipa esta clase porque me parece una clase, la gente que lo juega bien me da envidia brutal, o sea, porque es una clase toca huevos que en un momento dado también, vamos, no solo te hace la picha un lío, sino que te mete un daño que te cagas. Así que es cierto que es una clase, tal vez un poquito olvidada por ArenaNet, porque siempre la han ido nerfeando, nerfeando y nerfeando, en PvP no controlo tanto realmente el daño que le han hecho al, los desbalanceos que le han hecho al Mesmer, pero sí es cierto que los desbalanceos que le han hecho al, al Mesmer en mundo contra mundo son, son evidentes, es cierto que, que tiene muy buenas herramientas en mundo contra mundo, eh, pues tiene unos pulls guapos, la invien masa y cosas así que, pero la verdad que no está, no lo veo mucho por mundo, con lo cual no estará muy, no estará muy meta, vamos. Uno de los secretos que tiene, eh, si vais con espada, eh, hacéis un roll y un, y uno de espada y veis que salto a pegar, vale, bueno, voy a ver que hacemos, empezar ya voy mal, empezar ya voy mal, llevo las, la doble Invy, llevo esta, ya he salido de Invy, madre mía, madre mía, madre mía, voy a colocar aquí, venga, venga, y a explotar clones, a explotar clones, venga, al ataque en los clones, venga, al ataque en los clones, va, no hago nada, tío, un poquito de confusión, y si veo que, si me veo muy mal, si me veo muy mal, vamos a apuntar ese target, que mal, tío, ¿por qué? si me veo muy mal, como ahora, escapo, Invy y, ya os digo, eh, que estoy aprendiendo, y si tenéis algún truquito o lo que sea, se agradece un huevo me piro, entro en Invy, por favor, ¿qué dices? qué asca, me voy, me voy, o sea, directamente me voy bueno, no, no ha estado mal mi escapada, no, 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 no me ha reventado, vamos estoy años luz de de saber jugar el Mesmer, años luz estoy bueno, supongo que será cuestión de de tiempo, ¿no? también ir conociendo la clase, ir conociendo todas sus skills, sus stripes y sus, eh, utilities cascaroso, eh ¿qué pasa tú? tampoco sé concretamente si esta build, eh yo creo que es una build, eh más pensada para el teamfight, más que para para ruamear o para andar por ahí. A ver, somos azules. Esto está pillado. Vale, vamos a ver qué hacemos. Es que yo no me puedo enfrentar a eso. Yo me piro, ¿sabes? Es que no, es que no. Es que no. Me voy, voy. Me da miedo. Hasta luego. Es que no, no... Qué mierda, no sé hacer nada, ¿eh? Ojalá pueda pueda traer, ¿eh? Este PJ, ¿eh? Ojalá, 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 ojalá. Mira, 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 que le meto a este, ¿eh? Le estoy metiendo, ¿eh? Miradla. No, 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 no. No estoy metiendo nada, tío. Esta cura tampoco sé cómo funciona, ¿no? Creo que sale esa mierda, la cojo y es cuando recibo más cura. ¿Qué es esto? No sé, no sé cómo va. Madre mía, que equipazo. Perdona, ¿eh? Perdona. Vamos a hacer una cosilla. Vamos a coger esta, vamos a coger Mith. Bueno, vamos a intentar. Y siempre, en cuanto vengan, que van a venir como ratas, pues tengo la Invy, tengo el... 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 el Dash, el Blink, o como se llame. Y escaparé. Es lo que decía antes, que no sé si esta build... porque me gustaría probar distintas. Yo digo que he probado dos Acondis y esta daño directo. No, ni mucho menos lo mejor que he probado. Pero bueno, de hecho, he decidido subir el vídeo con esta. Tal vez suba más vídeos. Si no me desespero, subiré más vídeos con el Mesmer en... Bueno, y tal vez... se vayan viendo... se vaya viendo mi progresión. Tal vez, ¿eh? Mira, mira, mira. A este le meto, ¿eh? A este le estoy metiendo, ¿eh? A ese le he metido, ¿eh? Vamos, creamos copias. Confusión. Me hago Invy. No sé para qué. Venga, daño a este tío. Daño a este tío. Daño a este tío. Vamos, 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 vamos. Le voy a meter confusión a este. Sí, 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 sí. Vas a caer, tío. ¿Cómo no caigas? O sea... O sea... Ah, vale, vale, vale. Digo, ¿cómo no caiga, macho? Alucino, ¿eh? Pesadito es, ¿eh? Clases muy pesaditas, ¿eh? Pues eso. Antes de entrar al combate estaba diciendo que tal vez si no me desespero mucho jugando... O sea, jugando esta clase. Venga, le meto la espada aquí. Otra explosión. Ha muerto, ¿no? Buah, mierda, tío. Entro en Invy para coger esta mierdita mía. Vamos, 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 cógelo. Buah, han muerto mis compañeros. Nada, nada, nada. Tengo ahí una copia. Se la tiramos a ese. Nada, me piro, me piro. Eh, ¿por qué he salido de Invy? ¿Qué ha pasado? Hostia, el pesado este, tú. Hostia, el pesado este, tú. Puebloquito encima. Hostia, puta. De todas formas, me está cazando todo el rato como mal, ¿no? O sea... Es mejor que yo, no hay ninguna duda. Jamás. Seguramente sea Mind Mesmer. Yo no lo soy. Vamos a lanzar copias a estos. Vámonos para aquí. Invy. Y me piro, chaval. Es que no puedo hacer nada, tú. Mira, ya está el... Ya está este pesado, tío. Qué heavy. Invy, 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 Invy. Porfa, porfa, porfa. Buah, chaval. Qué ridículo. ¿Y dónde va ese? Ah, igual es una copia, ¿no? Hostia, ridículo bastante. O sea, hemos remontado un poquito la partida al final, pero me refiero a mi ridículo, ¿vale? Por favor. Necesito tips. Necesito builds. Necesito aprender a jugar el Mesmer. No sé para qué vengo aquí. Estoy dormido. Estoy tonto. Necesito aprender a jugar el Mesmer. Me flipa. Me flipa. Y me encanta mi personaje, además. Me gusta mucho Comandoble, si es posible. He estado probando uno con Báculo. Pero hay gente que dice que está muy nerfeado el Báculo. ¿Qué tal? Tío, pues, que hay algunos, tío, que... Una copia. Un poco de confusión. Un poco de me piro de aquí. Un poco de Invy. Ahora estoy en Invy. Sí. Sí, sí, sí. Pero fíjate. Fíjate. Quiero coger esa mierda. Quiero coger... Tío, es que no puedo hacer nada. Oh, cámbiate. O sea, me está dando ganas ya de grabar otra, ¿eh? Mira, mira, que cae, tío. Es que el puto amo de esto. No, no, no. ¡Que cae! ¡Ah! Casi. Ah, qué pena que acaba ya la partida, ¿no? Está cogiendo cariño a este equipo. Ah, ganan ya. Ahí está, vamos. Eh, ¿qué puedo hacer? A ver. Eh... ¿Qué haces? Cómo cagarla, ¿eh? Matan a uno, más cinco... ¡Este muere! ¡Este muere! ¡Este no muere, eh! ¡Este no muere! Ah, ya está, ya ganan. ¡Ah! ¡Qué pena! Bueno, a ver si consigo evolucionar un poquito esto y puedo traer. Ya os digo que igual me canso porque eso me veo incapaz o porque está demasiado fuera de meta y es complicado. Pero si veo que hay posibilidades tal vez lo juegue más. Porque es que a mí me pasa que yo empiezo... O sea, juego el guardián me acabo cansando. Yo supongo que os pasará a todos, ¿no? Juego el guerrero me acabo cansando. Juego los últimos que he traído del retornado pues me acabo cansando también. No es que al final se me haga fácil jugar pero bueno, pero siempre digo me apetece cambiar y tal. Y bueno, ahora mismo me apetece jugar Mesmer. Ya os digo que igual me desespero y nada. Esto, pero si tenéis muchos tips y builds y lo que sea pues son bienvenidas como siempre y gracias de antemano por participar y nada más. Espero que estéis pasando un gran verano. Nos vemos pronto, amigos. ¡Chao, chao!